Hola, yo soy Arián Abadí. Tengo una carrera en la música y recientemente entré en la docencia. Inicialmente y realmente mi experiencia principal en el mundo de la educación fue con el Colegio Obreo Magén David. El Kinder del Colegio Obreo me dio a mí una súper oportunidad de traerme a su Kinder a ser especialista de música, un proyecto muy bonito que tienen, donde hay varios talleres y varios especialistas que trabajan por proyectos en común y proyectos grandes, entonces se hacen cosas muy bonitas. Entonces yo entré ahí como músico y realmente ellos me dieron las herramientas dentro de la educación y descubrí que había algo ahí que me llamaba muchísimo la atención. Empecé a estudiar mucho, me capacité en ciertos congresos de IB para el PEP de 3 a 5 años y encontré para mí en el Kinder, en la música y en la educación algo muy bonito. La educación hoy en día es increíble. La educación hoy en día es divertida. El sistema educativo antiguo ya no existe. Hoy en día hay jóvenes en las escuelas, hay grupos de cultura digital, hay grupos de maker, hay jóvenes que vienen de otro lado. Yo vengo del lado de la música y estoy metido en la educación y traigo mi lado de la música y la educación y así hay unos que vienen de la arquitectura y otros que vienen de la robótica y está muy interesante lo que está pasando porque en la educación ya ya no tienes que ser un maestro con un saco beige con coderas y a ver chicos con una manzana en la mesa. Al revés. Puede ser un tipo con una chamarra de cuero, unas botas, un iPad en manos y decir hoy vamos a hacer un proyecto distinto a ver quién se anima. Y créeme que lo pueden hacer niños de Kinder también. Creo que tanto en la música como en el judaísmo como en la educación general, creo que hoy tenemos una gran oportunidad de poder hacer muchas más cosas de las que nos imaginamos con la tecnología, con nuevas visiones, con nuevos sistemas de educación y creo que estamos en una era donde la gente es más perceptiva a ese tipo de cosas. Entonces pregunten, indaguen, luchen y háganlo porque quieren que su estudiante o aquella que le están transmitiendo algo reciba algo de verdad y esté contento de recibirlo. Pues al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? Al fin y al cabo se trata de ser feliz y de poder crecer y evolucionar. Eso es toda la educación. Entonces, a darle con todo.